Vamos a empezar con esta presentación que a mí me parece que es de mucho interés. A mí me consta que ya se están haciendo actividades sobre la seguridad en la prescripción y en la de prescripción en diálisis, pero creo que es oportuno hacer algunos comentarios de cuál es la situación de este tema y qué cosas nuevas se pueden hacer y qué cosas deberíamos hacer en los centros de diálisis. Pues sin más, para no alargar mucho esta presentación, lo primero que quería decir es que vamos a hablar de fármacos. Vamos a hablar de los errores que cometemos a veces en la prescripción y de cómo intentar disminuirlos. Y de alguna forma de lo que vamos a hablar es de seguridad del paciente en diálisis. Sabéis que la seguridad del paciente es una de las cosas más importantes y en las que tenemos que estar siempre muy pendientes con nuestros pacientes, especialmente nuestros pacientes, que por su cronicidad y por su fragilidad son especialmente sensibles a eventos adversos y para eso está la seguridad del paciente y todas las actividades que se hacen para intentar disminuir estos riesgos. Y quería empezar la charla con dos personajes enormes de la medicina. En primer lugar, Florence Nightingale, que es una de las, digamos, la madre de la enfermería moderna y que una de sus frases que decía era lo sorprendente, es muy sorprendente que lo primero que hay que pedirle a un hospital es que no cause ningún daño. Y también Santiago Ramón y Cajal también nos hacía reflexionar sobre los errores. Dice, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Y eso es una de las cosas que se hacen o que se pretende que se tiene que hacer con la seguridad del paciente y es intentar disminuir los errores debido a la asistencia sanitaria. Desde hace dos años, la Organización Mundial de la Salud tiene un día, que es el 17 de septiembre, que es el Día de la Seguridad del Paciente, el Día Mundial, y pone en datos la magnitud de esta importancia. Y es que hay más de 130 millones de personas que sufren daños cada año como consecuencia de la falta de seguridad en la atención hospitalaria. que el 15% del gasto hospitalario se debe a errores relacionados con la seguridad del paciente y que, o sea, con la asistencia sanitaria, y que casi la mitad de los pacientes de los servicios de atención primaria y ambulatoria sufren daños. Y además, un 80% de estos casos se pueden prevenir. Si nos circunscribimos a lo que pasa con los fármacos, casi la mitad de los eventos adversos ligados a la asistencia sanitaria se deben a fármacos, que hace que hasta uno de cada tres de los pacientes que tienen un efecto adverso tenga que necesitar un nivel asistencial distinto, o sea, ingresar en un hospital o ir a un servicio de urgencias. Y quizás lo más llamativo es que hasta el 70% de los efectos adversos debidos a fármacos son evitables. Y ahí nos tenemos que preguntar en qué grado de participación tenemos que involucrarnos para intentar evitar los efectos adversos que generamos con nuestra asistencia sanitaria. Pues de esto vamos a hablar. Vamos a hablar de los errores de la medicación, trascendencia en la enfermedad renal crónica, de las herramientas que tenemos para intentar disminuir estos errores, y en concreto en dos, en la conciliación y en la deprescripción. Y un poco intentaremos contestar a la pregunta de quién tiene que conciliar, quién tiene que deprescribir y cómo hacerlo. Fijaros, existe un sistema europeo de vigilancia de los eventos adversos. A ver, ¿te acuerdas que tenemos que pedir cita? Hola, Blanca. Ay, perdón, perdón. El micrófono. Bueno, como iba diciendo, el sistema europeo que se tiene de vigilancia de errores farmacológicos, como veis aquí en la gráfica de la derecha, el número de notificaciones que se están haciendo de errores o de efectos adversos por medicamentos, está aumentando de forma exponencial. Tanto las comunicaciones que se hacen en países de la Unión Económica Europea como de origen global. Y los fármacos más involucrados de prescripción global, no solamente pacientes con enfermedad renal crónica, los fármacos que se asocian a efectos adversos, en el ranking de los 10 que más eventos producen, estarían las vacunas, los psicolépticos, analgésicos, antitrombóticos y otros. En España, digamos, la vigilancia o la notificación de errores se delega en un sistema financiado por el Ministerio de Sanidad, que es el ISMP España, y que periódicamente publica boletines. En el último boletín, que publicó el mes pasado, se analizan cuáles son los 10 errores de medicación de mayor riesgo que se detectaron en el 2020 y que tuvieron consecuencias graves. Y bueno, pues aquí he dejado los 10 y quería reseñar algunos que me parecen de interés. Uno, los errores por omisión o retraso de la medicación. Esto es pacientes que se les pone un fármaco, pero a lo mejor pasan días o pasa un día hasta que se le ponen. Imaginaros una infección importante de un paciente que ingresa al hospital y la pauta de prescripción se pone un fármaco, pero la primera dosis no se pone hasta el día siguiente. Eso es un error por omisión importante. En otras ocasiones, tenemos errores en el cálculo de dosis. Aquí hablan de pacientes pediáticos, pero imaginemos los errores por cálculo de dosis inadecuadas de nuestros pacientes con enfermedad crónica. Y quizás de los más importantes, desde mi punto de vista, están los errores en la conciliación de la medicación en momentos de transición entre niveles asistenciales. Por ejemplo, cuando un paciente ingresa o cuando un paciente se va de alta. Y también los errores porque los pacientes no comprenden bien los fármacos que se les presentan. Y eso es un tema que yo creo que es muy importante. Invertir tiempo en que los pacientes reciban la información adecuada de qué fármaco va a recibir y a qué dosis tiene que recibir ese fármaco, cuándo tomarlos, etc. ¿Y qué pasa con nuestros pacientes? El paciente en diálisis. Pues es un paciente especial porque está polimedicado. Habitualmente nuestros pacientes reciben muchos fármacos. Son pacientes crónicos que los van a necesitar. Algunos de ellos o muchos de ellos... Están esperando que vinieran. Échame con costillas que yo me tomo... Por favor, apagar los micrófonos, que se están colando voces. Gracias. Otra peculiaridad del paciente en diálisis es que recibe atención en muchos puntos de la red de asistencia sanitaria. Tanto en atención primaria como en hospitalización, como en urgencias cuando tienen que ir, otras hospitalizaciones que se les consulta y, por supuesto, el nefrólogo. Y esto interfiere mucho con la prescripción, de tal forma que a veces es imposible saber con seguridad qué fármaco está recibiendo el paciente. Y en nuestros pacientes concretos tenemos un problema adicional que nos genera muchos problemas, que son los problemas de farmacocinética o de dosis que necesitan... Noelia y Margarita, por favor, apagar vuestros micrófonos. Gracias. Bien, ¿qué pasa en la enfermedad renal crónica? Pues, paradójicamente, no está muy estudiado cuáles son los eventos adversos por fármacos en la población de pacientes renales. Y este estudio, que es de los más amplios, fijaros, es del año 2020, se publica en el Clinical Jason y son más de 3.000 pacientes que son seguidos durante dos años y que tienen enfermedad renal crónica. De ellos, el 45% tenían un filtrado por debajo de 30 mililitros al minuto. Pues lo que vieron, básicamente, es que la media de los fármacos que se recibían eran ocho fármacos, ocho clases distintas de fármacos al día y en dos años hubo muchos eventos adversos, 751 eventos adversos, de los cuales 150 fueron considerados como graves, como graves, con 16 muertes atribuidas a los fármacos. De forma global, el 14,4% de los pacientes tuvieron un efecto secundario por fármacos en un seguimiento de dos años y hablamos de pacientes con enfermedad renal. Quizás lo más interesante de este estudio es que cuanto menor es el filtro glomerular, barras oscuras, mayor es la incidencia de eventos adversos, tanto globales como eventos adversos. Esto es, tener enfermedad renal avanzada no ayuda. Y además, en este grupo de pacientes, los de la derecha, que son los que tenían el filtro glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto, los principales trastornos que tuvieron fueron renales, que en este caso se debía a deterioro de la función renal, pensamos en diuréticos y ECAS, pero quiero destacar el porcentaje tan alto de sangrados y hemorragias en los pacientes con enfermedad renal. Esto es una de las batallas que tenemos que lidiar. La incidencia hemorragica de nuestros pacientes que hace que muchos fármacos produzcan eventos adversos hemorragios. A ver si de todas las cosas que le pusieron aquí en este otro trabajo, a ver si podemos apagar los micrófonos, por favor. La mató, no tiene la repercusión directa. Se ajusta totalmente. Tenemos mucho ruido de fondo. ¿Alguien puede apagar los micrófonos, por favor? Gracias. Bueno, en este trabajo se analiza qué pasa en diálisis. Y es un estudio, además es un estudio muy sencillito, 83 pacientes en diálisis con una edad media de 63 años, 50% de varones, una comorbilidad de 3.1. El 97% recibían muchos fármacos. El número medio de fármacos que recibían los pacientes eran 14. Pero cuando se analiza qué pasa con estos fármacos, fijaros, el 36% de los fármacos administrados no tenían indicación. O sea, se usaban o porque se arrastraban, pero no tenían una indicación clara en el paciente. Pensemos en la cantidad de omeprazoles que estamos dando de forma gratuita. En el 23%, la dosis que se prescribía era subterapéutica y en el 15%, una dosis mayor de la que necesitaban los pacientes. Fijaros, tenemos mucho camino que recorrer a la hora de optimizar la prescripción de los fármacos en los pacientes de diálisis. Por lo tanto, podemos resumir que tenemos un problema de seguridad, que son los fármacos en los pacientes en hemodiálisis. ¿Por qué? Porque tenemos fármacos, o sea, tenemos pacientes polimedicados, que por su propia enfermedad tienen más riesgo de eventos adversos y mayor gravedad de los eventos adversos. Por tanto, tenemos que intentar pasar en este concepto de seguridad del paciente que tanto se habla de una acción reactiva ante un evento a una acción proactiva que intente establecer estrategias que disminuyan los riesgos. Y esto es lo que yo creo que es importante. Intentar pasar de una actitud reactiva. ¿Ha pasado algo? ¿Cómo lo arreglamos? A una actitud proactiva. Vamos a evitar que vuelvan a aparecer estas cosas en el futuro. Y para eso, en el tema de los fármacos, están los programas de conciliación y de prescripción de fármacos. En inglés hablan del Medical Therapy Management Program, que se ha evaluado. Se ha evaluado y esto es un trabajo de hace dos años en el que se analiza, en el que se, digamos, se intentan establecer herramientas para disminuir los eventos adversos debido a los fármacos. Y establecen una pirámide, una pirámide para redefinir todo lo que se puede hacer desde unas bases de fundamento hasta un tratamiento farmacológico, hasta cómo medir la efectividad de las medidas que se toman, en el fondo, para intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero se puede simplificar y se puede simplificar en tres estrategias que son conciliar la medicación, revisar todos y cada uno de los fármacos y establecer estrategias de prescripción, o sea, quitar fármacos que no sean necesarios en el paciente. Como decía antes, esto se ha evaluado y esto se publica hace un año y es un análisis retrospectivo de 1.452 altas de pacientes en diálisis y de una forma en alguno de estos pacientes recibieron lo que se llama un programa de conciliación de fármacos, un programa de abordar los fármacos que recibían, 586 no recibieron y 162 recibieron un abordaje del uso de medicamentos de forma completa, 162 completas, 704 parcial, 586 no recibieron ningún tipo de indicación sobre los fármacos, se les dio el informe de alta y ya está. Pues lo que analizaron fue la tasa de reingresos y la tasa de reingresos en aquellos que recibían una información completa sobre los fármacos que recibían, quitaban los que no eran útiles, ajustaban la dosis, fue tres veces inferior a aquellos que no recibieron esta información. Por tanto, invertir en ver qué fármacos toman los pacientes y cuáles se pueden evitar es efectivo para disminuir morbilidad de los pacientes. Esta es la situación actual que tenemos con la polifarmacia de los pacientes que dializamos en nuestros centros. Se tratan de pacientes crónicos con muchas manos prescribiendo la atención primaria, urgencias, centro de diálisis, polimedicados con sus riesgos asociados porque el paciente polimedicado se sabe que va a tener más tasa de efectos adversos, los efectos secundarios de los fármacos van a interferir en su calidad de vida, al final van a terminar en que no toman los fármacos prescritos y algunos saben distinguir entre cuáles le pueden ser más importantes u otros, pero al final cuando un paciente se toma 18 pastillas al día, pensar si somos nosotros capaces de tomarnos 18 pastillas todos los días a unas horas determinadas, pues es muy complicado, al final la adherencia baja y eso implica a la larga mayor morbimortalidad y mayor ingresos hospitalarios. En este contexto sabemos además que la implantación de programas de mejora en el uso de fármacos van a ser eficaces para disminuir la morbilidad, pues vamos a implantarlos, vamos a establecer estrategias para mejorar el uso de fármacos en los pacientes en diálisis y esto debe ser multidisciplinario, esto no es una cosa solo de los médicos o solo del personal de enfermería, es un abordaje que lo tenemos que hacer entre todos y básicamente se trata de tres momentos que quiero resumir aquí, el primero y el último en unas viñetas de Forges, uno sería la conciliación, es revisar los fármacos que toma el paciente y otro la de prescripción, vamos a quitar cosas que igual no son útiles, como las vitaminas para este crío hiperactivo. Si vamos por los tres procesos que yo creo que tenemos que trabajar en ellos, vamos a la de la conciliación, la conciliación es un proceso formal y estandarizado de obtener la lista completa de la medicación previa de un paciente, compararla con la prescripción activa, analizar y resolver las discrepancias detectadas, conceptualmente es muy sencillo, esta diapositiva está sacada de una ponencia que hizo el Sistema Nacional de Salud sobre la atención sanitaria al paciente crónico. Lo que sabemos es que conciliar medicación nos va a permitir disminuir errores de medicación, disminuir gasto sanitario por fármacos que a veces se están utilizando en exceso y sobre todo se contribuye a mejorar la seguridad de los pacientes. Y hay una serie de momentos en los que se producen cambios farmacológicos que van a alterar la prescripción habitual y que es lo que tenemos que conciliar. Y estos son los momentos de transición de los ingresos hospitalarios, de los contactos con urgencias o acudir a determinados especialistas. Habitualmente se delega la conciliación de la medicación en el médico de atención primaria y que lo que tiene que hacer o tendría que hacer es contrastar todas las fuentes de información con fármacos que ya sean las electrónicas o los informes que traiga en el paciente o las notas de las consultas de los médicos privados para revisar si son coherentes entre sí y establecer una única prescripción que es la que debe de tener el paciente, todos y cada uno de los pacientes. ¿Qué ocurre los centros de diálisis? Pues que yo creo que en el paciente en diálisis debe ser el personal sanitario del centro el que se tiene que responsabilizar de la conciliación. Es el centro donde tiene que derivar la asistencia. Digamos que los centros de diálisis hacemos de atención primaria de los pacientes que están en diálisis. Y esto tiene barreras. Quizás una de las barreras más importantes es que desde los centros no siempre tenemos acceso a los sistemas electrónicos de prescripción del sistema público de salud. Estoy pensando en Madrid en el acceso al MUP que es el módulo único de prescripción que ha establecido la comunidad de Madrid y claro eso limita mucho el poder saber en todo momento qué es cuáles son los fármacos que toman nuestros pacientes porque en el fondo el paciente solamente va a tomarse los fármacos que tenga metido en el MUP por lo cual esa es una de las barreras que tendremos que intentar saltar y esto puede ocurrir en otras comunidades y eso nos lleva a un esfuerzo adicional y es que tendremos que revisar y hablar más con los pacientes para que nos digan exactamente la medicación que están tomando. Y este es el tercer punto importante que yo creo que tenemos que resaltar a la hora de utilizar herramientas de conciliación es corresponsabilizar al paciente al paciente no solamente hay que pedirle la lista de fármacos sino hay que transmitirle la importancia que son los fármacos para su tratamiento y que él debe ser el responsable de saber qué fármaco toma para qué lo toma y si se lo está tomando de forma adecuada y si el paciente está digamos tiene problemas crónicos importantes pues hay que informar a su cuidador y existen muchas herramientas para la conciliación de fármacos la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria hace tres o cuatro años editó un documento que yo creo que está muy bien porque habla de cómo se tiene que hacer la conciliación hay tres etapas detección aclaración y resolución de dudas y básicamente es coger todos los informes del paciente coger las fuentes de prescripción electrónica si existen entrevistarse con el paciente para al final llegar a una única lista de prescripción y en este proceso van a surgir dudas de incongruencias entre unos informes y otro en los que hay que intentar resolverlas ya sea contactando con el médico prescriptor o ya sea directamente estableciendo una prescripción nueva completa y única y sobre todo informando al paciente que cualquier cambio lo tiene que hacer en esa única lista de prescripción que tiene que estar centralizada en el centro de diálisis estas discrepancias que pueden surgir en la conciliación son varias vienen aquí no vamos a detallarlas creo que no merece la pena pero es verdad que algunas son por omisión de medicamento el paciente resulta que tomaba un medicamento que era importante para él pero se acabó la prescripción por el motivo que sea o el paciente se lo olvidó y ya a lo mejor está sin un agregante plaquetario y tiene un estén coronario y resulta que se le ha olvidado no lo sabe eso entre varios tipos de discrepancia que pueden surgir en el proceso de conciliación de la medicación el ministerio de sanidad consciente de la importancia de la conciliación de la medicación hace dos años establece una estrategia dentro de las estrategias de la atención de los pacientes crónicos y sobre todo hace énfasis en la conciliación de la medicación a la alta hospitalaria porque es probablemente el momento en el que más discrepancias puede haber y más eventos adversos se pueden generar tanto en el proceso del ingreso como en el del alta por ejemplo en el ingreso hace cinco días nos interconsultaron por un paciente que tenía una hipernatremia y entonces hablas con el paciente y te dice que él tomaba una medicación que es la desmopresina para una diabetes insípida nefrogénica perdón una diabetes insípida central ¿qué ocurre? que como la tomaba en pastillas y resulta que en el hospital no hay pastillas pues no se la preescribió al cabo de tres días el paciente que no tenía un buen acceso al agua debido a su enfermedad hizo una hipernatremia que es un evento adverso grave tenía un sodio de 160 y pico con lo cual eso es un problema de la conciliación de la medicación al ingreso y un problema de la conciliación de la medicación al alta puede ser un paciente que ingresa con la neumonía se le pone un antibiótico para que lo reciba en casa durante tres o cuatro días más y por motivos varios al final ese medicamento no se prescribe el paciente no lo recibe y al final se queda con una neumonía tratada de forma incompleta por eso es muy importante el intentar en los momentos de transición en los niveles asistenciales intentar hacer la conciliación siempre involucrando al paciente y en esta estrategia me parece muy interesante una serie de folletos para los pacientes donde se incluyen las preguntas que debe hacer sobre sus medicamentos ¿hay algún cambio? ¿cuáles debo de continuar? ¿cómo se utilizan correctamente? ¿qué debo controlar? ¿tengo que revisar cada cuánto tiempo estos fármacos? yo creo que una de nuestras labores en los pacientes de nuestros centros es informarles sobre la importancia de que controlen ellos los medicamentos que están tomando pues en esta propuesta de mejora en el uso de fármacos en los centros de diálisis yo me atrevo a hacer una propuesta es una propuesta no es una no es algo para discutir entre todo yo creo que de aquí tiene que salir un modelo exportable a todos los centros de mejorar los eventos adversos por los fármacos y en el proceso de la conciliación que ya hemos visto que el objetivo es intentar conseguir una única lista completa y actualizada de todos los fármacos yo creo que eso hay que hacerlo todos los meses todos los meses y creo que es la enfermería la persona o el personal más capacitado y que más puede hacer este proceso de conciliación que sea rentable ¿por qué? porque el paciente en diálisis recibe más dosis de enfermería y más contacto que la dosis de facultativo que puede recibir enfermería auxiliar de enfermería yo creo que son elementos clave para el proceso de conciliación de los fármacos en los centros de diálisis si pasamos al segundo punto sería el de la revisión de la medicación y esto también es un proceso estructurado y que consiste no en ver lo que toma el paciente sino en analizar críticamente si lo que está recibiendo realmente lo está recibiendo por una indicación adecuada y si lo está recibiendo bien esto es si la indicación del fármaco es adecuada en función de la evidencia hay que poner una estatina en un paciente en diálisis que tiene más de 80 años pues igual lo tenemos que plantear hay que ajustar la dosis a la óptima para cada situación clínica y esto es muy importante en nuestros pacientes renales que pueden que salgan de alta de un proceso de urgencias con una dosis de un fármaco inadecuada y que hay que ajustarse muy importante identificar aquellos medicamentos innecesarios y de eso trata la de prescripción que luego veremos minimizar el número de medicamentos cuanto más fármacos peor es la adherencia y eso nos va a permitir minimizar el riesgo de eventos adversos y fomentar la adherencia al tratamiento es un proceso que es que es complejo que necesita un esfuerzo de analizar cada fármaco en cada paciente concreto y que también está estructurado consiste en ver si la indicación es adecuada si el medicamento es el más adecuado a las dosis adecuadas si está siendo efectivo si está basado en la evidencia y si es un fármaco que le puede dar problemas de seguridad quizás para reseñar qué cosas tenemos que tener pendientes en los pacientes en diálisis yo destacaría si las dosis son adecuadas si el medicamento es adecuado y conveniente dadas las características del paciente muchos fármacos se prescriben a nuestros pacientes sin que haya evidencia realmente de que es eficaz en nuestro paciente por ejemplo si un paciente que tiene una función renal normal tiene un infarto enseguida se le ponen 80 miligramos de atorvastatina o sea una estatina en un paciente en diálisis es necesario es un tema que es importante tratarlo debatirlo y evitar fármacos que no se tiene mucha evidencia sobre su utilidad y luego ver si tienen interacciones si estamos hablando de que nuestros pacientes tienen entre 11 y 15 tipos distintos de fármacos el que otro especialista ponga un fármaco porque para su patología hace falta pues tenemos que correlacionar si realmente se puede utilizar con el resto de fármacos que reciben los pacientes explorar la adherencia al tratamiento y sobre todo informar al paciente de todos los aspectos relacionados con su tratamiento sobre el proceso de conciliación y revisión en diálisis hay muchos trabajos que la mayoría son son trabajos de 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 revisión y de opinión porque la evidencia en general es pequeña es pequeña de hecho la evidencia en la reconciliación de fármacos no es muy buena esto es una revisión de la de la de la de la que analiza en el año 2019 creo que es este en el en el 2018 cuál era la evidencia disponible hasta la fecha sobre los efectos beneficiosos de la conciliación y lo que concluía es que se disminuye gracias a la conciliación en casi un 20% los eventos adversos relacionados con fármacos pero que la evidencia disponible no era de buena calidad y que hacía falta más estudios amplios con metodología uniforme esto que significa significa que si en población general todavía nos falta evidencia en la enfermedad renal crónica tenemos poca evidencia pero hay que conseguirla porque son los pacientes que más riesgo tienen de eventos adversos relacionados con los fármacos y probablemente se beneficien y mucho de los problemas de conciliación o sea de hacer estrategias de conciliación con fármacos y seguro que si conseguimos esa evidencia vamos a mejorar nuestros programas de conciliación de fármacos en el proceso de revisión que es lo que decíamos antes de intentar adecuar los fármacos que reciben los pacientes en diálisis a la mayor evidencia disponible vigilando mucho la dosis y las interacciones yo creo que hay que hacerlo tras cada conciliación cada vez que ha habido un cambio de medicación como consecuencia de la conciliación de fármacos hay que revisar ese fármaco tras cada alta hospitalaria y especialmente los pacientes que ingresan mucho los de elevada comorbilidad y aquí creo que es el nefrólogo el responsable de periódicamente revisar si todos los fármacos que recibes realmente están indicados en el paciente con enfermedad renal y para eso es muy útil y muy interesante disponer de un apoyo del farmacéutico en ese sentido los farmacéuticos de los hospitales tienen una visión bastante objetiva de las indicaciones de cada fármaco en cada tipo de paciente concreto de hecho la mayoría de los trabajos que se publican sobre eficacia de la revisión estructurada de los fármacos en todo tipo de pacientes están los farmacéuticos hospitalarios detrás pasamos al tercer punto y ya estoy acabando que es la de prescripción que es un nombre un poquito enrevesado pero que viene a decir que es una herramienta muy útil para disminuir morbilidad y consiste en suspender un tratamiento ya está pero de forma supervisada esa es la definición corta la definición larga sería el proceso de desmontaje de la prescripción de medicamentos por medio de su revisión que concluye con la modificación de dosis sustitución o eliminación de unos fármacos y adición de otros básicamente es quitar gran parte de toda la carga de fármacos que reciben los pacientes polimedicados pacientes crónicos y en concreto en este caso nuestros pacientes de diálisis existen varios algoritmos para para de prescribir y algunos como este que es muy interesante que es hacerse preguntas hay pruebas sobre eficacia del tratamiento en este grupo no no está claro la indicación parece válida para pacientes de esta edad con este grado de discapacidad no pues se quita los efectos adversos superan los posibles beneficios si pues se quita hay una serie de herramientas este es un algoritmo pero hay varios que pueden servir para decidir que fármaco hay que quitar o que fármaco cuando se analiza el número de fármacos potencialmente inadecuados que reciben los pacientes con enfermedad crónica y esto es de una ponencia del congreso de la RDTA de hace dos años pues se vieron que entre el 30% y el 65% de los fármacos que reciben los pacientes con enfermedad crónica son fármacos o que no se usan o que no se deben usar o que son potencialmente inadecuados y es por eso por lo que especialmente en ancianos que es otra población muy susceptible a los errores por fármacos todos los años se establecen una serie de listado de fármacos que habría que plantear si tienen que continuarse o no en los pacientes ancianos como son antitrombóticos alfabloqueante la amiodarona los inhibidores de la bomba de protones los prazoles algunos antibióticos algunos fármacos frente al sistema nervioso central o muchas de las benzodiazepinas que habitualmente utilizamos esto también lo hace el instituto español para el uso seguro de los medicamentos que también periódicamente establece cuáles son los medicamentos de alto riesgo que son aquellos que cuando se utilizan incorrectamente presentan una mayor probabilidad de causar daños graves o incluso mortales a los pacientes y en los que tendremos que ser especialmente estrictos a la hora de sentar la indicación de estos fármacos fijaros de qué grupos terapéuticos hablamos de los antidepegantes de los anticoagulantes pensemos en cuántos pacientes anticoagulados tenemos en las unidades de diálisis y las complicaciones hemorrágicas que hacen al año antiepilépticos aines benzodiazepinas córticos teroides a largo plazo algunos hipoglicemantes orales inmunosupresores etcétera y por qué es importante evitar evitar la cascada de prescripción que muchas veces tenemos en nuestros pacientes porque genera morbilidad y esto es un ejemplo de qué le pasa a un paciente que tiene una artritis de rodilla va a urgencia le manda un AINE el AINE le produce ardor por el ardor se toma un inhibidor de la bomba de protones un omeprazol y además por el AINE hace un pequeño edema tiene un diurético la combinación de diurético e inhibidor de la bomba de protones le produce hipomagnesemia debilidad muscular y al final se cae y se rompe una cadera esta cosa tan sencilla que es un problema de rodilla te voy a mandar un fármaco un fármaco que a lo mejor no estaba indicado un antifratero no esteroide o igual con un paracetamol o un metamizol habría sido suficiente genera una cascada de prescripción que al final termina en un evento secundario grave pero la de prescripción tiene barreras tiene barreras y aunque creo que es muy importante avanzar en la política de quitar fármacos a nuestros pacientes pensar que nuestros pacientes tener 14 fármacos distintos es algo inaceptable pero tenemos que tener en cuenta cuando hagamos de prescripción que vamos a tener unas barreras unas barreras que vamos a tener que superar y una de ellas puede ser la receta electrónica que renueva automáticamente las prescripciones las guías clínicas las guías clínicas están pensados para un colectivo concreto con una comorbilidad concreta muchas de las guías clínicas que se aplican en nuestros pacientes no están estudiadas en nuestros pacientes y a lo mejor les estamos dando fármacos muy agresivos que para una población general sirven pero para un paciente en diálisis no sirve hay barreras por parte del médico por la inercia ya que está con este fármaco que sea con el que alguien se lo puso pues ahí sí que tenemos que ser que ser estrictos y tenemos que hacer la labor de analizar en todos y cada uno de nuestros pacientes analizar todos sus fármacos y ver si realmente si realmente está indicado o no barreras en la relación médico-paciente y hay que discutir las posibilidades de prescripción con el paciente porque decir ya no te vas a tomar el omeprazol pues el paciente dice pues a mí esto es lo que me quita el dolor de estómago o dígate yo voy a seguir tomándolo hay que tener siempre en cuenta la perspectiva del paciente y muchas veces el paciente el que le quiten fármacos es que ya hemos tirado la toalla con él y yo creo que eso también hay que trabajar hay que trabajar aquellas barreras que puede poner el propio paciente existe ya varias experiencias de el efecto beneficioso de la de prescripción en los pacientes con enfermedad crónica quizás quizás la más comentada es este trabajo que ya tiene algunos años donde en una unidad de diálisis hicieron un proceso de prescripción y en este caso en esta unidad de diálisis americana decidieron retirar la quinina diuréticos alfabloquiantes estatinas inhibidores de la bomba de protones fijaros tenían 240 pacientes pero al final hicieron una aproximación de 71 pacientes quitarles 80 fármacos y finalmente consiguieron de prescribir inicialmente 31 fármacos en 27 pacientes y al cabo de 6 meses habían conseguido 24 aproximadamente un tercio de lo que querían quitar lo pudieron quitar ¿por qué? porque no es fácil de prescribir sobre todo con determinados fármacos en los que el paciente puede ser reticente la estatina me la mandó el cardiólogo y esa no me la puedo dejar de tomar o luego llega la revisión con el cardiólogo y dice ¿cómo que no estás tomando la estatina? la vuélvela a tomar ahora mismo o sea no es un proceso fácil pero es un proceso que hay que trabajar por lo tanto como punto clave de la deprescripción hay una serie de pacientes candidatos para deprescribir los polimedicanos los ancianos frágiles y aquellos con enfermedad avanzada y yo incluiría aquí y todo el paciente que esté en un programa de hemodiálisis que hay muchas herramientas de ayuda para la deprescripción muchos criterios muchos algoritmos muchas webs de ayuda pero lo que se consigue o lo que se pretende conseguir es reducir los eventos adversos e interacciones farmacológicas mejorar la calidad de vida y la adherencia terapéutica y lo que se sabe hasta la fecha no en población en diálisis es que una buena deprescripción se asocia a un descenso de hospitalizaciones un descenso muy importante en el número de caídas y un descenso en la mortalidad de los pacientes el proceso de deprescripción está estructurado también hay que revisar analizar actuar acordar con el paciente y monitorizar no voy a insistir más y para cada fármaco para cada grupo de fármacos están bueno pues hay una serie de recomendaciones pues los antihipertensivos reducción gradual mensual en el caso de los antidiabéticos seleccionar cuáles son los fármacos los antipartinsonianos reducir a lo largo de cuatro semanas quiere decir que está muy estructurado hemos estudiado cómo hacer la deprescripción en los distintos grupos farmacológicos que queremos deprescribir y tenemos herramientas web de ayuda fijaros para predescribir un omeprazol hay un algoritmo donde se dan una serie de pasos de pararlos y monitorizar a las cuatro o dos semanas hablando con el paciente o bajar la dosis hasta conseguir la deprescripción completa en estos algoritmos y en estas herramientas de ayuda para la deprescripción lo importante es confirmar el tratamiento que toma el paciente identificar los pacientes que pueden parecer más reacciones adversas definir el riesgo beneficio del medicamento y sobre todo identificar qué medicamentos se pueden suspender y establecer un plan de deprescripción revaluando la utilidad del fármaco y adherencia del paciente y siempre hablando con el paciente este proceso de prescripción creo que nos compete a todos y que debe de hacerse cada vez que se actualice la prescripción de los pacientes volver a revisar qué fármacos deberemos retirar por tanto y para acabar que ya llevo pues como como 40 minutos hablando creo que las estrategias de seguridad del paciente de los centros de diálisis deben incluir prácticas seguras para disminuir los eventos adversos y creo que lo tenemos que incorporar en todos los centros de diálisis que no lo tengan ya incorporado porque cada vez hay más evidencia sobre la utilidad de este tipo de estrategias para conciliar revisar y de prescribir en disminuir eventos adversos relacionados con los fármacos y este proceso de optimización de fármacos es responsabilidad de todos no de uno solo sino de todos y por eso yo creo que es muy importante que interioricemos la importancia de conciliar revisar y quitar todos los fármacos posibles en nuestros pacientes y muchas gracias así que si os parece después de todo esto que os he contado se abren los micrófonos